Porque ya no se puede, ya no se puede, ya no se puede, ya no se puede, ya no se puede Amanecí y con las ganas de perder el control, 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 control Deberé en nombre de aquellos que cayeron en el amor, en el amor, en el amor Y ahora sí, vamos, vamos Hoy yo quiero fiesta, no quiero saber de mí hasta que amanezca No quiero la noche entera a la discoteca, no voy a ver cómo es que se baila, no me cagá Así que ven, vamos, vamos Hoy yo quiero fiesta, no quiero saber de mí hasta que amanezca Me cagá, bebiendo la noche entera a la discoteca Me cagá, no voy a ver cómo es que se baila, no me cagá Así que ven, atienda Y yo bailaré sin miedo hasta que se vaya el dolor Sin límites hasta que se vaya el dolor Sin límites hasta perder el control Me cagá, no voy a ver cómo es que no me cagá Quiero beber, quiero bailar, quiero beber, quiero gozar Quiero beber, quiero bailar, hasta que salga el sol Quiero beber, quiero bailar, quiero beber, quiero gozar, quiero beber, quiero bailar Esta fiesta, esta fiesta Hasta la maestra, 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 esta fiesta